Los lineamientos que deberán seguir los propietarios de gimnasios y centros deportivos en todo el estado para obtener la certificación sanitaria que les permita reiniciar actividades en el color naranja del semáforo sanitario estatal deberán ser publicados en el transcurso de esta semana dio a conocer el presidente de la asociación Víctor Zalaya Samuano. Aquellos gimnasios que cumplan con una certificación van a poder empezar a elaborar en el semáforo naranja pero vamos a pasar por un proceso de certificación. El representante de los gimnasios y centros deportivos de Yetumal dijo que tuvieron una reunión de información para dar a conocer en forma oficial los acuerdos alcanzados con la COFEPRIS y el Ejecutivo para reabrir en el color naranja del semáforo sanitario estatal la cual será de manera gradual y ordenada conforme avancen en el proceso de certificación lo que podría ser la última semana de agosto o la primera semana de septiembre. No creo yo que abramos la próxima semana, esta semana van a salir los lineamientos para el proceso de certificación, obviamente te podría decir a grosso modo que está ya dicho en reiteradas ocasiones que es el filtro que tenemos que tener al ingreso del gimnasio, la sana distancia, la sanitización de nuestros espacios cada 15 días y otra serie de condiciones como el horario. Los gimnasios trabajan al 25% de su capacidad tal y como lo establece el color naranja del semáforo sanitario y los usuarios puedan hacer uso de las instalaciones en sesiones de hasta 90 minutos, después el personal realizará desinfección de los equipos para dar continuidad a la atención de los clientes. Para Notivision, José Palma.